La incursión guerrillera en el municipio de Cumbitara el pasado fin de semana hizo que más de 280 personas del Corregimiento de la Esperanza tomaran la decisión de desplazarse y llegar hasta el casco urbano de este municipio para buscar protección. Lastimosamente en el municipio de Cumbitara, en el Corregimiento de la Esperanza, por un ataque con artefactos explosivos por grupos al margen de la ley, se han desplazado hasta el sector urbano del municipio de Policarpa, alrededor de 75 familias, más o menos 280 personas. Bueno, la Alcaldía Municipal ya está haciendo lo propio, el día sábado realizaron un Comité Municipal de Justicia Transicional, estamos esperando ya la Gobernación de Nariño que nos hagan llegar el acta para nosotros como Gobernación citar al Subcomité de Asistencia y Atención con el fin de aunar esfuerzos con todas las instituciones del nivel departamental y hacer una intervención al municipio de Cumbitara. Según el reporte de las autoridades municipales, este corregimiento quedó totalmente abandonado esperando que el Ejército Nacional y la Policía lleguen hasta este lugar y hagan un barrido de la zona y retiren munición que no explotó y artefactos extraños que el grupo subversivo dejó en el lugar. Ellos argumentan que después de estos hostigamientos que hicieron grupos al margen de la ley a la estación de policía, quedaron muchos artefactos sin explotar, mucha munición sin explotar, por lo tanto ellos lo que esperan es que el Ejército, hacen un llamado al Ejército que vaya a hacer una limpieza, después de lo que esté hecha la limpieza ellos se podría hablar de un retorno, ellos volverían a su lugar de origen. En el momento las familias desplazadas se encuentran en el albergue del municipio de Cumbitara esperando el acompañamiento de las primeras ayudas por parte de la Administración Municipal y la Gobernación de Nariño.